¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, este 24 de junio por ahí nos vemos en los 15 años de Yaretsi, por allá en Tula, Tamaulipas Donde por ahí están todos cordialmente invitados Pues bueno, a eso de la 1 de la tarde empezamos con una bonita cabalgata Donde arrancará por ahí de la plaza principal Y de ahí nos iremos directito al domo ya Para todos los hermanos de a caballo, están cordialmente invitados A eso de las 3.30 por ahí será, ahora sí, la recepción ahí en el domo de Tula Donde por ahí estará el DJ, el máster de Tula Donde se estará comiendo esa rica comida del rancho Y ya por la noche en el bailongo, conjunto bravo de Marcelo Vega Y elegancia norteña Pues bueno, ahí nos vemos este 24, sábado 24 de junio Por ahí en el domo de Tula, Tamaulipas En los 15 años de Yaretsi Usted los bendiga mucho Y arre por Dios alcanza